Marcas de lijado Pueden encontrarse ligeros arañazos en la capa superior tras pulverizar. Este defecto aparecerá rápidamente o en pocas semanas. Razones 1. Las capas no estaban completamente secas antes de pulir. 2. Área o partículas gruesas de polvo pueden causar arañazos al pulir. 3. Un papel de lija demasiado grueso puede provocar arañazos profundos. Medidas de precaución. 1. Usar un papel de lija más fino para pulir las esquinas de la chapa. 2. Lijar la imprimación después de secarse por completo. 3. Usar una pistola de soplado para retirar el polvo y la suciedad con cuidado antes de lijar las chapas. 3. Soluciones. Tras secarse por completo las películas de pintura, los arañazos pequeños pueden ser pulidos y corregidos con pulimentos. Si las marcas son demasiado profundas o visibles, se deberá volver a lijar antes de pulir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!